La Secretaria Mexicana de Cultura María Cristina García Cepeda y su homóloga francesa François Nyssen firmaron un convenio de cooperación en materia de patrimonio cultural para restaurar dos edificios históricos mexicanos dañados por los sismos de septiembre. El convenio, suscrito en la sede del Ministerio Francés de Cultura en París, servirá principalmente para rehabilitar el Conjunto Conventual de San Bernardino de Siena en Xochimilco y la Iglesia de San Francisco de Asís de Puebla. El compromiso de Francia fue apoyar a México en esta restauración del patrimonio dañado y el día de hoy hemos firmado ese compromiso donde Francia adopta dos inmuebles muy significativos, uno en la ciudad de Puebla y otro en Xochimilco, para hacerse cargo de la restauración. Esto viene a fortalecer aún más las relaciones de siempre que hemos tenido de colaboración En un comunicado, el Ministerio Francés de Cultura destacó que el convenio también abarca, entre otras cláusulas, el intercambio en la promoción de contactos entre profesionales de la restauración de monumentos históricos y en particular de la protección del patrimonio cultural en el caso de catástrofes naturales. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Motimex.